Yo sé, Lora, Lora Tonta, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta, por las noches ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tú te lo buscaste, es que ella dice, deja de quejarte Tonta, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta, por las noches ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tú te lo buscaste, es que ella dice, deja de quejarte Tonta, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta, por las noches ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tú te lo buscaste, es que ella dice, deja de quejarte Música 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 Tonta